Una serie de hurtos se han registrado en la capital araucana, lo que mantiene la investigación de las autoridades con el fin de dar con el paradero de los responsables de estos hechos. Uno de los casos con mayor relevancia en las últimas horas fue el hurto de más de 40 millones de pesos en el centro de la ciudad. Estos hurtos se dio por descuido de la misma ciudadanía. El primer delito fue por 42 millones, donde una señora sacó su dinero, se fue hacia un punto, allí dejó el carro abierto, dejó el bolso dentro del vehículo y se metió a un sitio. La persona manifiesta que fueron solo 30 segundos. El vehículo estaba sin seguro, dejó su bolso con 42 millones. Estamos bajo esa investigación porque no había cámaras en ese sitio. Unas cámaras que estaban en unos sitios de comercio no estaban grabando, pero está bajo esa investigación porque o puede ser descuido, estamos en esta investigación porque cómo va a dejar un vehículo abierto con 42 millones y su bolso en la silla. La mujer habría dejado la puerta del vehículo abierta donde se encontraba el dinero, caso similar donde un escolta pierde el arma de dotación, lo que investigan las autoridades con cámaras de seguridad e información humana. No demos la oportunidad a los delincuentes, si nosotros dejamos abiertos los vehículos, dejamos las armas a la vista, dejamos las casas abiertas, pues el delincuente ve la oportunidad y realiza estos hechos. Este trabajo tiene que ser en equipo con la ciudadanía. La ciudadanía tiene que aportar con su seguridad propia, dejando los elementos seguros, dejando las viviendas seguras, dejando los vehículos. Si se van a dejar, pues no dejen sus bienes y menos si acabo de sacar una cantidad de dinero bastante considerable sobre un vehículo sin seguridad. La comunidad debe tomar las medidas de precaución, pues se viene dando papaya para que los amigos de lo ajeno encuentren la oportunidad y se lleven los elementos, según dio a conocer el comandante del Departamento de Policía Arauca, Camilo Ernesto Álvarez. La semana pasada se capturó a la persona de nombre Mario Alberto Alonso Díaz, quien en minutos anteriores había realizado un atraco a un casino con arma de fuego. Esta, en colaboración con la ciudadanía e información de la ciudadanía, se dio la captura inmediatamente de esta persona, con el dinero que se había hurtado, se encuentra con medida de aseguramiento, con medida intramural, y esta persona era la que venía haciendo, en compañía de otros que ya se están identificando los atracos a los diferentes casinos que se han producido aquí en el municipio y a sector comercio. Estas capturas se realizarán en los próximos días, de acuerdo a informaciones, tanto de la fuente como de este individuo que nos ha dado algunas informaciones sobre quienes colaboraban con él en la realización de estos delitos.